Mariana y Adrián Marcelo con la cola entre las patas y es que los haters no perdonan rebeldes y es que resulta resalta y rebota que con todo este ruido y escándalo que han hecho con las actitudes que han tenido dentro de la casa y que hasta una secretaría de gobernación verdad o algo así la secretaría de la mujer ha entrado para alzar su voz pues ya no quieren a estos dos dentro de la casa pero según una revista de circulación nacional Oscar Jiménez había hablado por teléfono a la producción esto ya lo habíamos dicho pero no exactamente lo que había pedido él le pidió a la producción que por favor que le hicieran el grande favor de tomarla en cuenta para el próximo domingo de expulsión para que ella salga ya que Mariana es imagen de muchas marcas y temen él y su familia que estas marcas se retiren por la mala fama que ha agarrado Mariana pero pues yo creo que todo esto es decisión de Mariana y cuando les digo que los haters no perdonan habían estado bajando los fans de las redes sociales de Mariana pero se habían ido a las redes de Oscar Jiménez para despotricar en contra de Mariana hasta que Oscar Jiménez pues tuvo que limitar estos comentarios para que no la siguieran perjudicando y qué es lo que le dijo a la producción de la casa de los famosos que meramente la actitud de Mariana era solamente responsabilidad de ella y también era responsabilidad de ella si se quedaba dentro o salía pero que de ninguna manera esperaran que él saliera a dar la cara o sea que nunca va a salir públicamente a decir a Mariana a pedirle que ella salga de la casa de los famosos creo que mala decisión y bueno en afán de que la gente vea con buenos ojos a Mariana pues ya su equipo de trabajo está dando regalitos verdad me imagino que de su boutique pues para que la sigan y para que voten por ella y estos regalitos los están dando a los que compartan fragmentos buenos de la conductora que yo creo que no hay ninguno y se dice que el día de ayer pues le compraron 50 mil seguidores para sus redes sociales y bueno de Adrián Marcelo que podemos decir ya todo se ha dicho pero lo nuevo que dijo es que ya le había dado un brote muy grande de ansiedad y pues que él quería no sólo salir del reality sino quería salir del medio fuertes fuertes declaraciones del youtuber regiomontano ahora veremos qué pasa qué pasa hoy en la fiesta se están como desanivelando demasiado porque ya vieron que todo el público lo tiene a favor el team mar entonces pues hasta aquí mi videito tú coméntame en la parte de aquí de abajo qué piensas acerca de que andan ya con la cola entre las patas mariana y adrián marcelo te leo y te veo en el siguiente vídeo chao